Te prometo no mencionar En un minuto tu nombre Prometo no decirle a nadie Que estuviste aquí Te prometo también Que seré paciente Disimular frente a la gente Esperar a que tú vengas a mí Prometo no hacer una llamada Que te pueda comprometer Te prometo no dejar mi perfume Plasmado sobre tu piel Te prometo también Que te amaré por siempre Que estarás siempre en mi mente Solo dime que te quedas esta vez Solo quédate esta noche otra vez Quiero contigo amanecer Y embriagarme del aroma de tu piel Solo quédate esta noche otra vez Quiero contigo amanecer Y embriagarme entre tu cuerpo Otra vez, otra vez Muchos sentimientos indispensables De la sierra Te prometo no hacer una llamada Que te pueda comprometer Te prometo no dejar mi perfume No dejarme plasmado sobre tu piel Te prometo no dejar mi perfume 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 No dejar mi perfume Solo quédate esta noche otra vez Quiero contigo amanecer Quiero contigo amanecer Y embriagarme del aroma de tu piel Solo quédate esta noche otra vez Quiero contigo amanecer Y embriagarme entre tu cuerpo Otra vez, otra vez Solo quédate esta noche otra vez Quiero contigo amanecer Y entregarme del aroma de tu piel Solo quédate esta noche otra vez Quiero contigo amanecer Y enredarme entre tu cuerpo otra vez, otra vez Y enredarme entre tu cuerpo otra vez Y enredarme entre tu cuerpo otra vez